Estamos en la carretera que une Cueto con Mayarín. El norte es estaquí, el sur a mi espalda, el este y el oeste. Este es el puente sobre el río Nietzsche que está allá abajo. De aquí hasta la costa, hasta la orilla, hay un aproximado de 9 kilómetros. Cuando tomaron a la Virgen y la pusieron sobre la canoa, fueron río arriba hasta el Camino Real. Propiamente el Camino Real no era este, pero en esta dirección hacia Barajagua, porque este río era navegable. Hay que tener en cuenta que la presa está ahora y es la cortina la que impide que el agua, el caudal, tenga la fuerza que seguramente tenía en esa fecha. Porque aquí hay campesinos de 80 años que recuerdan cómo era el caudal del río antes de que se represaran. Y por eso la ruta de la Virgen sale desde el Cayo de la Virgen, caminan en esta dirección, los que van más hacia el oeste, hacia Cueto, y salen a lo que hoy les conocemos con el nombre de la altura de Nipe. Más adelante nos encontramos el río Centeno. Ambos ríos desembocan en la bahía y entre el río de Nipe y la desembocadura del río de Nipe y la desembocadura del río Centeno es donde está esa lengüeta de tierra que es el Cayo de la Virgen, que cuando la marea está alta se queda un cayuelo. Cuando la marea está baja se camina hasta allá. Esta es la fachada de la capilla de Barajagua. Esta no es la primera. La ermita estaba muy deteriorada, pero todavía la usaban las religiosas dominicas para reunir a la comunidad. Había un gran número de personas, pero por la destrucción de la iglesia se fue reduciendo un poco la asistencia a partir del año 2000 por delante. Porque estaban cuarteadas las paredes, pero que todavía estaban. Los huracanes de 2008 solo dejaron en pie el muro de la fachada. Detrás no quedó nada. En febrero de 2011 ya estaban listos los planos para la nueva construcción de la ermita que incluye una zona de templo y un salón detrás. Entonces se demolió el muro de la fachada que quedaba en pie y se cavó la cisterna. La entrada de los peregrinos va a ser por el lateral. Y aquí le queremos hacer algo con agua, que las personas pasen y puedan santiguarse en el agua y traer agua de la bahía de Nipe para esa fuga. Esta es la carretera. La imagen vino de allá. Entonces, aquí falta una ventana. Pero aquí va un mural en cerámica donde se va a dibujar la parte de la provincia del mapa de Cuba, en la parte oriental, para poner el mapa y resaltar dónde queda Barajagua. Las personas vendrían entrando desde el lateral y aquí llegará a la acampada y abajo un reloj. Para que las personas cuando pasen por aquí, se guíen por el reloj. Este sería el rincón. Este sería la sacristía. Esto es un salón que al final tendría dos baños. Y afuera se va a poner una pérgola con techo de enredades para que los peregrinos también, no necesariamente, si quieren, entren aquí, sino que vayan allá atrás porque tal vez traen sus comidas en bolsitas, etcétera, y que los puedan comer. Esto será un peregrinar de paso, o sea, no será un peregrinar para estar, sino un peregrinar de paso. Porque o bien se va al cobre o bien se va a la ermita de la Virgen en la Bahía. Yo aquí atiendo a todo el que llega, yo soy del grupo. De la comisión. Sí, aquí se vigila y se viene a ver, a conocer. A vivir. Tengo unas fotos en pecho. Muchas gracias. Hoy ya nos acercamos a la meta de nuestra predicación. Contemplamos los paisajes, los pueblos, las personas al borde del camino. Ahora hagamos un momento de oración y sintamos que Dios y la Virgen nos acompañan en nuestro caminar. Recemos juntos el Salmo 24. Este es el grupo que busca al Señor. Este es el grupo que viene a tu presencia, Dios de favor. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Guarda, Señor, nuestros pasos. Condúcenos por el camino de la vida. Ya el templo, propiamente lo que es la estructura, está terminado. La placa ya ha comenzado a vestirse en la parte delantera y ya ahora a partir de la semana próxima se van a colocar las ventanas y ya se va a hacer lo que le decimos habitualmente el repeño. Ya aquí se está celebrando la misa con la comunidad de la parte de atrás. Este es el frente. Aquí va un trabajo de un proyecto que nos ha presentado un arquitecto afamado de Holguín, Luis Felipe Rodríguez Colombié, que es un poco el manto de la Virgen que va a servir de portal. El orificio arriba, el ojo de buey, va a ser la aureola de la Virgen. Y entonces desde el frente, que ahí sería más o menos el frente de donde entra el pasillo que va a venir en rampa, no en escalones, en rampa, hasta aquí, hasta el sur. José Iturbe ya está para la fundición de la campana de aquí, allá en Tolosa, en el País Vasco. Y este pasillo lateral ya está para terminarse porque la entrada habitual de los peregrinos será por este lateral donde ya tenemos el permiso para un acceso vehicular. El que nos asó el puerto en Púa. El, allá atrás, como es el guayaba. Cada vez que vienen aquí me preguntan y les voy explicándoles cómo está eso. Eso se va a quedar ahí y digo no, eso se hizo un visto bueno. Al día del 27 que se hizo. Esas ventanas son de cedro. El cedro es una madera preciosa que desde que llegaron los colonizadores a nuestro país ya existía esa planta en nuestro país. Al igual que las aguas, que es un árbol que actualmente está en extinción. La jagua era un árbol muy abundante en esta zona y de ahí proviene el nombre de Barajagua. Barajagua está compuesto por dos palabras. Barajagua significa mar y jagua es ese árbol. Y esa es la experiencia que como peregrinos traemos en lo profundo de nuestro corazón para ofrecerlo. Para ofrecerlo en este caso hoy, aquí en este lugar, en este día jubilar de los 400 años del hallazgo de la imagen, aquí cerca de la bahía de Nipec, a esas que a lo largo de 400 años ha sido la expresión y el signo de fidelidad, del amor de Dios para con nuestro pueblo. De tal manera que antes de la misa pensamos cuál es el equipaje interior que cada uno de nosotros trae peregrinando a este lugar. ¿Qué cosa es lo que le vamos a ofrecer a la Virgen y a la misma vez qué gracia le vamos a pedir a la Virgen de la Caridad para que ella intercediendo ante su Hijo nos obtenga para nosotros? Madre que el amor a mi tierra, nazca del amor a mi Dios, todos tus hijos aquí clamos, ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!